El árbitro nariñense Eduardo Narváez se apresta para desplazarse al interior del país y ser tenido en cuenta como uno de los pitos nariñenses para oficiar en el torneo profesional de la rama femenina a nivel de nuestro país. Bueno, nosotros con otros compañeros más de la seccional del Colegio de Arbitros de Baloncesto de Nariño estuvimos el mes pasado en Bogotá ratificando nuestra categoría, evaluando, aprendiendo nuevos conceptos, nuevas recomendaciones. Y fortaleciendo el trabajo que se viene haciendo en nuestro departamento. Estuvimos 11 árbitros, 4 nuevos árbitros nacionales que ya engrandecen más la imagen, el trabajo que verimos realizando y en lo que corresponde ya a la parte personal, esperando la oportunidad. Sin embargo, además de Eduardo Narváez hay 10 pitos nariñenses que se unen a este proceso del arbitraje a nivel profesional en esta temporada de nuestra región. Está programado para finales de este mes, ya el congreso técnico, se definirán fechas. Entonces, al haber equipo femenino en nuestra ciudad, pues también abre la oportunidad de que pueda estar y también posiblemente unos dos compañeros más de la seccional puedan estar en este torneo. Con el ánimo de seguir ratificando su excelente nivel, Eduardo Narváez se desplazará también para hacer uno de los aportes en lo que concierne a la rama profesional masculina en este 2017. El nivel de los hombres, pues no se ha dispuesto todavía a fecha. Es muy complicado, Almedo, desde el año pasado la parte del desplazamiento. El desplazamiento, tanto en la parte económica como en los problemas que tenemos con el aeropuerto, pues no soy ajeno a eso. Con lo que me transportan a mí a un fin de semana a una liga, transportan a cuatro de otra región. Los costos son impresionantes. El torneo este año todavía no tiene patrocinador, entonces eso afecta. Esperar, esperar. Ojalá tengamos la oportunidad de nuevamente estar en la liga. Afortunadamente, el arbitraje nariense ha subido en su nivel tanto la parte técnica y disciplinaria y se ha tenido en cuenta este proceso por parte de los integrantes de la Federación Colombiana de esta modalidad.